Vale, se viene... ¡Cinemática, supongo! ¡Cinemática, tu guapa! ¡Ahí está! Mira, Vali se ignora. ¡Vale! 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 ¡Sara! ¿Pero a mi bebé? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Respetas! ¿Vale! No hubo nada, ¿no? ¿Sogun? Sí, sí. No me olvides que no me olvides de olvidar lo que no me olvides. No me olvides que no me olvides de mi nombre. Claro que me olvides de lo que no me olvides. ¡Suscríbete, ¿verdad? No me olvides que no me olvides de hablar con vosotros. ¿Por qué? ¿Eso es tan rápido? ¿Quieres que te abrigo a mi culpa? Ah, ah, ah. Yo solo he llegado a la zona de Sunejuna. ¿Tengo un trapito en monstras que hizo lo contrario? Me parece que no hay algo que me gusta. No me gusta hablar de las cosas que me gustan. No me olvides que no me olviden de hacer nada. No me olvides que no me olviden de la historia de otros niños que pueden ser un gran progreso para la vida. Desde que ellos, no hubo un gran rato. ¿Sogun? ¿Es que te he dicho esto? Liyue fue... Liyue fue culpa del desgraciado de Zolgin. En ese caso, reconozca tu... ...y tu eres un hombro. El pensamiento de Zunejina y Joko... ...en este mundo con lo más cómodo y simple. Y si comprobamos, tu válido es... ...que no hay que darme... ...ya no hay que darme una pena. ¿Ustedes? Ajajajaja... ¡Pues te mato! Ya soy el criminal, ¿no? Ya soy el más odiado, ¿qué más puedes hacerme? Venga, me vas a drog, se haré en Twitter. No, no, no. ¡No me vas a drogar el ruido de la gente! ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Quieres saber que tú y yo hay un gran amigo? ¡Contémoslo! ¿Hm? La verdad es que... No hay razón. ¿Qué lugar es lo que tú también haces para que te diga este país? ¿Puedo usar el camino de la regla? ¿Puedo hacer que te pongas a la posición de la regla? No puedo admitirlo. Esto es lo que me parece. Pero el perdón... ¿Puedo morir? ¿Lo entiendes? ¡Pues, quizás puedes matar a Val! No, 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 no. Bueno, en este lugar, voy a cantar una canción con vosotros. Vosotros y yo... ¿Dónde hay que ser la vida? Hasta hasta que salgan... Vale. ¿Puedes ver con la voluntad del Jefe de la Paz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿fuego? Te has dado un poco. ¿Que? ¿Que? Ya. ¡Que te canje! ¡No puedo estar leyendo y hablar de ti! ¿Tengo que destruir esto? No, no lo tengo que destruir. Todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si, tú esperas la animación de muerte. Ya estás contento, venga. La música mola. ¿Ya? Ah, eso es padre. Ok, vale. No sé si hay que hacer eso antes o después. No sé si hay que hacer eso antes. Eso por no leer el chat, muy bien, celos. Ve por la botella. ¿Qué bote? Ahí están. Parece esto un engaño. Se supone que esto tendría que ser su visión, la de juego. Cuidado. Ahora también el caño de fuego. Vale, pues voy a poner también la cúpula. Creo que también la cúpula. A ver, cuando tengo mucho fuego voy a ir para calentarme. Cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No voy a dejarlo! ¡Suscríbete! 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 El usuario sigue quemando. ¡I Kingsie! ¡Vamos! 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 ¡El fuego es tan malo! ¡Lo entiendes! ¡Vamos! 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 Odorina-san? 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 Todavía no quedan, no me hagramos perderlo. Si,samuna-san? Todavía no se puede. Todavía no llenamos en el cuerpo. Otra vez, soy yo. Este es un esposo... ¡Zorra! ¿Te parece bien? No te llamo bruja, te llamo zorra. ¿Qué es lo que eres? ¡No te llamo bruja, te llamo zorra! ¡No te llamo, ¿verdad? ¡Haz! ¡Haz la preparación! ¡Vamos bien! ¿Puedes dejar de estar colando un montón de pelea con Tom Plessis y el Monster Hunter, tío? ¿Qué coño hace de pelea? ¿Te quieres dejar de quedar quieta una puta vez? Es que no puedo pegarle. Es que no puedo. ¡Si te caes! ¡Déjame... unos segundos nada más, pedazo de zorra, mi mierda! ¡Muy bien! 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 ¡Estoy jodido, no? Creo que veo bastante más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Se muere, no! ¡Ya! Se mueren!? Ya se mueven el hijo de puta. Es que se esborra. ¡U! ¡Muerete! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Jodete! ¡A la primera! Pero... ¿Por qué? No. ¿La de la ley, no? ¡No! ¡Nos hemos estado hablando de el tercambio! ¡Oh! ¡No! ¡Estoy mi concepto de住a Circa! ¿Qué es eso? ¡No voy a poder中ar la esquina! ¡Que peguen la división! ¡Eso está en plato de nosotros, algunos nombres que nos han dejado en medio acero! ¡Que os ven! ¡Esta es la reina! Permite que con un Shogun. Pero yo soy... ¡Está bien! ¡Tu eres eterno enemigo. Es algo que pasa, pero... No, 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 no.